Mi nombre es Alberto Castro Leñero, soy artista plástico y voy a exponer aproximadamente el 21 de marzo en el Museo de Arte e Historia en León, Guanajuato. La exposición se llama Bosque Lineal y se trata de un conjunto de piezas de pintura, de escultura y video, hay una instalación, hay un pabellón y la pieza principal de la exposición es este pabellón que está hecho con metal. En el interior del pabellón habrá unas pequeñas piezas y mi idea es constituir una relación de grupos de obras que habiten todo el espacio de este museo. Me interesa que la gente transite la exposición porque es parte de la propuesta. Voy a presentar varios grupos de obra, varios núcleos de obra y la idea es formar una especie de conjunto de sistema en esta muestra que tiene que ver con la exposición anterior que presenté en el MUCA que se llamó Sistemas Transitables. Es una especie de derivación, de ampliación. A mí me interesó esa experiencia de sistemas transitables en el sentido de que es una exposición de exposiciones. Entonces, como que continúa ese mismo concepto e incluso hay obras similares o las mismas obras completadas con otras obras nuevas. Hay obras más extensas pero que tienen que ver con las que presenté anteriormente. Sí, digamos, como que hay una idea simultánea, hay una idea del espacio. Entonces, digamos, en relación a esa idea yo pienso qué ejercicio puedo hacer ahí. Porque para mí la exposición es la oportunidad de probar algo, digamos, como que hay un riesgo, hay un ejercicio. Para mí por eso es muy estimulante trabajar en este tipo de exposiciones, ¿no? Entonces, digamos, como que es una especie como de impulso simultáneo, ¿no? De ver el espacio, ver qué obras se pueden ir armando y cómo puede ir funcionando la interrelación y la energía entre las obras, ¿no? Por ejemplo, esta es la maqueta de donde se va a proyectar el video. Entonces, el video se va a proyectar de cada ángulo. Ya. Va a haber tres proyecciones. Bueno, yo creo que pasa en todas las exposiciones, ¿no? Que el espectador se integra a la obra porque transita por el espacio, ¿no? Pero como que yo aprecio mucho eso, como que cuando sucede esto, siento como que la exposición funciona, ¿no? Cuando hay gente que está como interconectando las obras unas con otras, para mí es muy interesante, ¿no? Y para mí sí es parte de la exposición, ¿no? El hecho que la gente pueda atravesar. Sí es algo que quiero que suceda, ¿no? Y para mí sí es parte de la exposición, ¿no?